Horóscopo de Piscis para hoy, martes, 30 de enero de 2024. Ten discreción con tus logros en el trabajo, Piscis, no es bueno ganarse adversarios, ni en este momento ni nunca. Puedes conseguir los avales que necesitas para un préstamo, estás en racha. Disfrutarás más que nunca del amor, gracias a tus ganas de hacer cosas nuevas. Debes prestarle atención a un buen consejo que vas a recibir hoy. Tienes buena salud, pero estás con nervios y cansancio, cuídate, procura dormir más y comer sano. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.